¡Pepa Venturas! ¡Ha llegado la hora de lavar las pepas! Pero bueno, ¿qué hacen todas estas pepas tendidas? ¡A la lavadora! Pues es que, como dicen los amigos humanos, ¡si van a la lavadora! ¡Yu-hu, yu-hu, 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 yu-hu! ¡Nos vamos a la lavadora! ¡Mirad! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Yu-hu, yu-hu, 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 yu-hu... ¡Y todas se van a la lavadora! ¿Lo queréis ver? ¡Sí, sí, que nos vean! ¡Nos vamos con los amigos humanos a la lavadora! ¡Esta es la lavadora! ¡A verla! ¡Alá que chula! ¿Y dónde vais a poner a las pepas, chicos? Y esta otra es la secadora Nos vamos a la lapadura Una dentro A ver que tenemos por ahí Oh mira de momento ya están aquí dentro Bien te pepa A ver como la mete la ni humana Toma Ahí está dentro A ver atención Ahora esta que tiene un tamañito un poco más grande Se va para adentro Mira esta es súper grande Pero también hay que lavarse un montón A ver si puedo meterla adentro A ver Ahí la tenemos A ver Madre mía si que ha cabido Nos vamos a lavar A ver Que estás organizando las pinzas Aquí está amigo humano Organizando las pinzas Que usas para atenderles ¿Verdad? Sí Ahora voy yo Sí Dios Tranquilo Toma Ahí está adentro Y yo soy la última de las cinco pipas Y nos vamos a la lavadora Venga vamos Vamos amiga humana Vente Vene Toma Ya está Bueno pues mira Aquí tenemos a todas las pipas Que se van a dar un súper lavado Esta es la más grande Y hay dos George Se van a lavar súper bien Ay perdona 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 Se van a lavar súper bien Pero primero que tenemos que echar Efectivamente El jabón Que estaba un poco roto Y mirad Se nos han brindado un poco Todas las pipas Pero bueno no pasa nada Seleccionamos el programa ¿Qué programa les vas a poner? ¿Ese de cuánto es? 30 minutos Vale pues vamos allá A tope van a hacer tripudas Vale Y ahora van a empezar a girar A ver Pepas va el agua Mirad como se llena Guau Las pepas Pepas ¿Están súper divertidas? Tickory dickory dock The bee buzzed round the clock The clock struck five She went to her high Tickory dickory dock Tick tock Tick tock Tick tock Tickory dickory dock The hen packed up the clock The clock struck six Little six Tick tock Tick tock Tick tock Pepas 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 Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock Tick tock